Mi queridísima amiga y compañera Shakira Shakira recibe un mensaje de apoyo de Paquita la del barrio Y aquí yo te lo cuento todo Nuestra ama y señora de las mujeres fuertes que no se dejan engañar por ratas inundas, animales rastreros, escorias de la vida y a defesios mal hechos Es decir, nuestra queen Paquita la del barrio Decidió enviarle un mensaje de apoyo a Shakira luego de enterarse todo el cagadón que le hizo Piqué Y hasta un pedacito de una nueva canción nos regaló Mi queridísima amiga y compañera Shakira Soy Paquita la del barrio Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia Yo estoy contigo porque soy mujer Y si alguien en la vida sabe de estas cosas Es tu amiga Pues que te puedo decir, que le eches muchas ganas Lo importante es que tienes tus hijos Tienes por quien vivir Y tienes todo en la vida Te burlaste De mi te carcajeaste Me trataste peor que a tus canciones Pero ya me cansé de aguantar Y hoy te vas a chiflar Mis humildes canciones Entendiste Cuéntenme que piensan sobre esto Te esperabas que Paquita le hiciera un video a Shakira ¿Te gustaría una colaboración entre ellas? Y conmigo, eso es el próximo video Chau 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 Chau